Ja 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 Ocrambits Cristian Tisca Cristian Tisca La maldita 6-6-8 Cristian Tisca La maldita 6-6-8 Ocrambits Ocrambits En el beat La maldita 6-6-8 6-6-8 6-6-8 Yo La paz que sentía me he abandonado Podía sentir el cálido aliento de la parca en mi nuca Y estaba listo para recibirla La estaba esperando como una vieja amiga Pero desconozco que ha ocurrido Y su presencia ha desaparecido Y con ella el sentimiento de paz y calma La certeza de que esto pronto terminaría Me había mantenido en una relativa tranquilidad Pero hoy de nuevo Lo veo como algo lejano Efimero e inalcanzable De nuevo mis demonios se ríen de mi La ansiedad hace estragos Y no logro conciliar ni unas pocas horas de sueño ¿Por qué me has abandonado? Si teníamos un trato Tú me liberabas y yo no me quejaba Pero por lo visto mi dulce amiga me ha dejado de lado Ni ella sea piada de este Despojo de ser humano Por lo que no hay más alternativas Que analizarse y poner fin a todo lo que me atormenta de una vez Poseo un gran tridente Con el cual atacar mediante la burla La sagrada verdad Su nombre es blasfemia He aquí un arma poderosa Pues la blasfemia no es más que un golpe jocoso A los sequitos del dios de moda La sagrada mentira Es el nombre real de la sagrada verdad Y esta prevalece tan solo porque osan encuestionarla Aquello que es tirado desagrado Es decir desierto inamovible Verdadera incuestionable Es presto a ser blasfemado A ser bombardeado por la satánica burla Y aquella verdad Que es ferozmente resquebrajada No es digna de ser adorada Pero cuidado Las construcciones de razón Hechas mediante la fuerza Aplacará los ataques cruelmente Para defender sus creencias Estamos volviendo a la oscuridad En blasfemia La maldita 668 La maldita 668 Cristian Tisca O Cramps en el beat Seis Season 8 Seis Season 8 Hahahaha